¡Aquí está! ¡Va la primera! ¡Eso! ¡No, bueno, si ya ponía el ritmo! ¡Aquí es la tomática! ¡Y no, de cara a la palma! ¡Maldita, palmeta! De mi linda Mercedes soy Como un gatito curador De mi linda Mercedes soy Como un gatito curador Siempre voy de madrugadas Con mis paisanos por ahí Tomando un trago y cantando De noches de serenata A donde hay una farra yo estoy Con la viola prendido ya voy Soy amigo de todos los tragos Y armando el rogo yo me latido de cabotón Sencillo y trabajador Por mis amigos de su mejor Me gusta bolichar Y soy trasnochador Con una cueca, una melón Y una tona de metabino Y empanada nadie vive como yo La saber de dónde vengo Y me enamoran el chuleco Yo vengo de San Luis, de mis pagos perseguinos Yo vengo de San Luis, de mis pagos perseguinos ¿Dónde están las calles costas? El río Quinto también Con los arriesgos contando Y volván a ver la vida Mario Pérez se ríe en Carrión A villano lo van a buscar Pichirini de negro sabada Lo traerá por el niño que viene a guitarra Qué lindo que se escucha cantar Al chocho a la cibia Con ellos ya me voy Hasta el amanecer Y que me aguante de negrita Que me espera yo cambiar Esta manera de vivir ya no podré Ya saben de dónde vengo Y me enamoran el chuleco Y en la cueca, Juliana, compadre